Hola, hoy escuché y compartí este video, denuncias falsas de Giovanna Carril, que es muy interesante, explica, muestra una situación realmente preocupante a la que hemos llegado, es de que, en mi opinión, no es para nada favorable para la mujer, no es nada de lo que tengamos que alegrarnos, o al menos, en mi opinión, muy poca gente puede alegrarse de algo así, no veo, aunque alguien básicamente esté de acuerdo con la ley que quita la presunción de inocencia al hombre en caso de conflicto en una pareja que pueda incluir violencia de género, porque cree que haya una emergencia de violencia machista que haya aumentado, que esté a niveles más preocupantes que otros tipos de violencia, una persona que opine así, de todas maneras no creo que pueda alegrarse de lo que se dice aquí, del resultado a que hemos llegado, y es que ahora se llega, ahora o desde un comienzo, esto no lo sé, se llega a insistir a que la mujer denuncie cuando ella considera que no ha sufrido violencia, porque se considera que ella pueda no ser bastante creíble, cuando dice que no, o sea, es 100% creíble cuando dice que ha sufrido violencia, pero no lo es para nada cuando dice que no ha sufrido violencia, es extraño, es extraño porque se habla del mismo individuo, de la misma mujer. Bueno, aquí se habla del caso de una mujer que tiene una discusión con su novio, y una persona, viendo que la discusión sube de tono, una persona que pasa por ahí, llama a la policía y la policía intenta convencerla a perder tanto tiempo, intentando convencerla y con tanto esmero que al final logra que ella se deje convencer a llegar al tribunal a resolver la cosa, cuando ella en vez por todo el tiempo dijo que se trataba de una discusión igualitaria en que los dos estaban gritando que era una nemeñez, que no se trataba de algo que querían que llegara tanto, que no querían que el tribunal se ocupara de algo tan pequeño, tan así, algo no grave. Ok, entonces, así que, prácticamente, ¿a qué se está llegando? A que no podamos ocuparnos de nuestra vida en lo más mínimo. Tenemos que dejar que se ocupe el estado en lo más pequeño detalle de nuestra vida. Ya, ya, bueno, yo lo veo así, así, lo veo así, no me gusta, pero, o sea, lo veo como un peligro, porque realmente estamos todos expuestos a que al final no hablaremos por miedo de que no, se nos escape la situación de las manos, porque entre las denuncias, ¿por qué dicen una opinión en las redes sociales y alguien se ofende? O sea, y esto de la pelea entre novios, llega un momento en que realmente pasaremos nuestra vida en el tribunal. Ok, horror. Bueno, pero yo quería mencionar otro tipo de problema que se da con la estadística de las denuncias falsas y con el concepto que se tiene de denuncia falsa. Generalmente, y esto era, esto, digamos que ha sido la motivación mía para abrir mi blog al comienzo, o sea, hace años. Había hablado de esto al momento, incluso había recibido comentarios, y después de tiempo había recibido más comentarios. O sea, que la cosa que estaba diciendo, veía yo que había interés en leerla, pero luego, más adelante, se le dio solamente otra interpretación al término denuncia falsa. Y cuál es, la denuncia que la mujer denunciante pone con conciencia de que miente, o sea, o con maldad, digamos, para hacer daño a un hombre que odia, o para obtener beneficios que puede obtener como mujer maltratada, como por ejemplo, que sea un pequeño subsidio que iría a otra mujer que a lo mejor en vez de verdad queda sin vivienda porque tiene que huir de su casa, etc. O sea, esto es una maldad terrible contra la persona que denuncia, pero también contra las otras personas que necesitarían ese subsidio. Siempre que admitiendo que se tengan que hacer preferencias, si yo no lo admito, que yo lo dije en otro video, no sé, luego veo que estos conceptos no se escuchan mucho, no sé, el único comentario que recibí, y gracias, porque me encanta recibir comentarios, se basaba sobre otro punto. Pero realmente yo lo que quería destacar era esto, o sea, porque el Estado tiene que hacer, que tiene que dar privilegios, que resulta que si yo me quedo sin vivienda por una razón, tengo más derecho que otra persona que se queda sin vivienda por otra razón. O sea, o que si a mí me matan por violencia de género, ahora se estaba pidiendo en aquel caso del video anterior, una persona pedía que se diera un subsidio al hijo, que pierde la madre de ese modo, pero vamos a ver si el hijo queda sin recursos realmente. Yo creo que no se puede decir que su situación es peor o más merecedora de ayuda que otra de un niño que pierde la madre de otra manera, por una enfermedad o a causa de un accidente o no sé, otra cosa, o simplemente porque, por ejemplo, la han matado pero para robarle y no por ser mujer o novia, esposa, etc. del asesino. O sea, no puede ser. Un niño que está sin recursos en un Estado donde pagamos los impuestos es un crimen de mala administración. No puede ser y punto. No tiene que tener una cosa más atención que otra. Pero, bueno, en fin, como digo, la denuncia falsa que aquí ve desde otra óptica Giovanna Carril normalmente se considera ser la denuncia que se hace sabiendo de mentir. O por qué se tienen intereses o por sugerencia de ciertas abogadas que luego han sido denominadas feminazis o, bueno, total, que eran abogadas que seguían preferiblemente estos casos y decían a la mujer, si denuncia por violencia de género obtienes en un caso de separación, una abogada que se ocupaba de separación y divorcio, obtiene más ventajas. Cuando la mujer no la había pensado, pero claro, luego ella dice que sí, en fin, si se llega a dar el caso de denuncia falsa. Ahora, ¿qué pasa? O sea, a mí una cosa que me fascina muchísimo es que luego se hacen estatísticas falsas, porque luego nos dan noticias alarmantes sobre datos de violencia de género y está ahí adentro toda esa falsedad. Porque, vamos a ver, hay que ver si lo son o si son personas interesadas que han denunciado a un inocente y yo me creo que hay, qué sé yo, X número de casos al mes de violencia y en vez no es así. Entonces, al final me da pánico tener relaciones, conocer a alguien, salir con alguien, pensar tener novio y luego no era el caso. Y esto, a ver, era un daño para la sociedad. Exacto. O sea, creo que es entendible que todo eso está llegando a unos resultados, está dando unos resultados negativos porque no se investiga mucho, porque se quiere creer lo negativo sin averiguar y porque los periódicos deben vender, las televisiones necesitan audiencias, dicen cualquier cosa para alarmarnos, pero también porque se gestiona mal. Ok, en vez, las cosas que denunciaba yo al comienzo y que todavía veo que no aparece en otras publicaciones que me gustaría también comentarle a personas que trabajan en ese ambiente como Giovanna Carril y que escuchan mucho caso porque a diario se enfrentan con esos casos. Esto es la siguiente. Hay denuncias falsas que no son propiamente denuncias falsas, sino que a cierto punto se dio, son interpretaciones, interpretaciones incorrectas de denuncias. A cierto punto se dio una indicación a la policía, a asuntos sociales quizá, a otro organismo que tenían que ver con eso, no sé, a los médicos de emergencia, no sé, de que sí llegaba una mujer que por alguna razón quería o tenía que denunciar a un hombre que tenía o había tenido una relación con ella sentimental o sexual o sentimental o bueno, una relación solamente parejas heterosexuales, pero que de algún modo habían sido parejas aunque fuese una aventura, etc. Se tenía que interpretar como violencia de género, aunque ella no quisiese. O sea, yo esto lo he visto con mis ojos. Es como si yo estoy haciendo una estadística, qué sé yo, o una, un inventario de archivo de una oficina o qué sé yo, registrando gente que entra en un hotel o registrando gente que va a una manifestación porque quiero hacer una estadística, etc. o cualquier cosa, las peticiones de las personas en varios archivos, ponerlas. Y simplemente veo una indicación al comienzo de cuando trabajo que diga sí, que dice toda la persona que entra vestida de naranja en la casilla de creencia le tiene que poner budista. Ok, algo así, o sea, no se pregunta, no escucha lo que te dice. No, que a mí simplemente me gusta el naranja. No puede ser, budista. O sea, esto es lo que ha sucedido. Todas las denuncias de mujeres contra un individuo varón con que hubiesen tenido algún tipo de relación íntima o sentimental se archivaban y creo todavía pase, se archivan, creo, como violencia de género en contra de su voluntad de ella a veces. ¿Por qué? No sé, nada, ¿por qué se hace así? ¿Por qué se da esta indicación? Entonces, esto puede parecer una cosa de, digamos, que yo ahora estoy diciendo que no es muy grave, pero sí lo es. Primero por la cuestión de la estadística, como he dicho antes, porque luego se lee la cosa mal, incluso la dejamos mal escrita, sí, a nivel de estadística en textos que luego se estudian a lo mejor como pasando por datos ciertos, para hacer estrategia por el futuro o simplemente datos históricos, pero también por la misma persona que está involucrada, las personas que están involucradas en el caso. Porque si a una mujer le pasa algo que ha sido, por ejemplo, como motivación había, que sé, una estafa, que como motivación había el dinero o algo todavía diferente, un acto que puede ser de cualquier otro tipo de crimen, desde, qué sé yo, desde, o también, por ejemplo, muchas veces sucede simplemente porque una, por causa de consumo de drogas, o sea, si una persona agrede la primera persona que, que encuentra y casualmente está pasando una mujer y casualmente su exnovia no se puede, o sea, porque si casualmente hubiese pasado otro vecino, a lo mejor hombre lo hubiera agredido igual, o sea, vamos a ver, si yo me pongo a disparar por diversión desde mi ventana y mato a diez personas, no estoy fijándome en el género, ¿no? Quiero decir, pero también porque hay causas que si, por ejemplo, son estafas o problemas de delincuencia organizada o problemas como pasa, por ejemplo, con los, este, con las estafas que son matrimonio falso para conseguir papeles de determinado país, por ejemplo, en este caso, no siempre los dos están de acuerdo, entonces, a lo mejor, uno de los dos ha solamente sido engañado, ¿no? Entonces, aquella relación no existe y aquella persona hubiera actuado así también si hubiese encontrado, por ejemplo, una pareja de su mismo sexo que lograra engañar si existe el matrimonio gay en aquel país, o sea, si una persona se te acerca en plan destafarte y no por pensando en tu género, lo que te pasa no te pasa por ser mujer, si una persona se te golpea para robarte o por cualquier otra razón, repito, hay miles de razones, ¿ok? no puede pasar todo en el archivo de violencia de género que luego te dificulta a ti tu defensa porque cuando tú quieres ir adelante diciendo creo de estar en peligro porque esta persona que se yo ha hecho esto, a ti se te defiende bajo el aspecto de acoso sexual cuando a lo mejor es toda otra la situación y entonces no resulta merecer seguimiento porque no resulta ser, por ejemplo, el caso de la delincuencia organizada es más explícito, explica mejor, ¿no? Por ejemplo, la amenaza que te llega por un miembro del grupo que te amenaza puede mañana llegar por otro, o sea, a la delincuencia organizada no le cuesta nada cambiar de género cambiar el género de la gente que escoge para hacer los trabajos más pequeños y más feos, o sea, si tiene que mandarte a agreder o matar o amenazar por un hombre o por una mujer o por un transexual no le importa la delincuencia organizada te manda quien sea si se da cuenta que llega más fácil y tú te puedes defender menos, ¿ok? Es esto que yo había visto es peligrosísimo lo que está pasando pero parece que o sea, te siguen de manera equivocada te siguen de manera equivocada tu caso porque hay que hacer números en cuanto a los casos de violencia de género ahora yo no quiero decir que esto está premeditado así, está pensado así para hacer números, no lo sé, es posible también que esté pensado así con un sentimiento de hiperprotección hacia la mujer un poco así paternal, bueno, vamos a darle una ayuda más poniéndola en este archivo de violencia de género porque así tiene quizá una protección más por ser mujer pero no funciona porque se le se le complica el seguimiento de su caso y puede ser peligroso no funciona incluso no es muy bonito que sea así porque la ley tendría que ser igual para todo y porque tendríamos que emancipar un poquito de ese paternalismo si queremos el mundo que se dice que queremos porque luego yo no quiero juzgar si a alguien le gustaba el esquema digamos de antes o de algunos pueblos o qué sé yo que podía ser denominado patriarcado o tradición que sé yo de alguna religión yo no no estoy juzgando pero digo si ahora la ley se basa en la igualdad este todo esto que va en contra todo esto que son preferencias etcétera que son hiperprotección de una persona y desprotección de la otra no es muy bonito no es muy ético según nuestra ética o la ética de que se está hablando mucho ahora ok en caso mío ya en caso de cómo funciono yo de cómo de cómo pienso yo es todavía diferente porque realmente yo creo que estamos llegando a tratar demasiada cosa en los tribunales estamos perdiendo la capacidad de arreglar las cosas estás hablando o teniendo más amistades más apoyo no lo quiero decir en sentido negativo porque soy pacifista o sea pero más apoyo puede ser también el hecho de que una persona se relacione bien con su entorno y entonces a lo mejor un agresor se lo piensa dos veces o si no dar una educación por ejemplo a nuestros hijos tal que se considere realmente este siempre más tonto ridículo absurdo o antiético ir a este ir a agredir a alguien que tiene menos posibilidad de defenderse que tú en aquel momento físicamente o también en otro caso porque tampoco se tendrían que ver también las agresiones por ejemplo o los malos tratos de personas con reducida posibilidad de defenderse por ejemplo en los hospitales en los psiquiátricos hay mucho que ver no es solo una cuestión de género puede tranquilamente hacerte daño una enfermera si quiere puede hacerte mucho daño si quiere porque hay casos de personas lamentablemente que tienen problemas y que han cometido crímenes de ese modo una posición de superioridad te la puede dar cualquier tipo de situación independientemente del género pero se ha querido dar ese enfoque a la cuestión de cómo vemos el amor cómo nos relacionamos en pareja y a nivel popular puede que haya sido útil el debate pero esta cuestión de archivar como denuncia por violencia de género la denuncia de una persona que está diciendo que no lo es que no es violencia de género y que a lo mejor sigue diciéndolo sigue diciéndolo en cada oficina en que luego tiene que presentar ese papel o sea lo siento no era así pero me encuentro con esta denuncia hecha así porque se archivó así contra mi voluntad o sea y no pasa nada no la cambian entonces qué pasa que realmente esto como dije antes es un daño a nivel de datos estadístico histórico etcétera y para la sociedad porque no cunda el pánico innecesariamente a nivel de defensa de la persona de la víctima de aquel de aquel crimen porque que denuncia porque se sigue mal se sigue de una manera inadecuada esto es peligroso además por encima se sigue poco porque las denuncias por violencia de género son muchas así que ni siquiera se le hace un favor en ese sentido que no no es justo hacer favores pero quiero decir si acaso las intenciones eran buenas aunque eran antiéticas porque es un privilegio de todas maneras tampoco se le hace un favor en ese sentido porque la denuncia por violencia de género son muchísimas y a lo mejor se te puede proteger menos y con y con más lentitud que si vinieras si tu denuncia viniera archivada por lo que tú habías dicho que era que puede ser crimen de violencia organizada estafa terrorismo lo que sea o sea porque a lo mejor en el otro departamento había menos este persona que atender en el intento de hacerte un favor repito no estoy a favor de los favores pero digo en el intento así si se puede considerar bueno ni siquiera lo han logrado estás completamente está atendida de la peor manera mal ok creo que por no se pueda creo que peor no se puede ok esto porque por ser mujer porque eres mujer y porque casualmente la persona que has denunciado eres es hombre y has tenido algo que ver contigo de una u otra forma que pueda reconducirse a los sentimientos o la sexualidad o los papeles de de este de unión civil y los matrimonios ok exactamente como si yo tengo que registrar quien entra o quien que se yo hacer una estadística de cuántas personas han inscrito a una universidad y en la casilla este o o o de o de un país vamos voy a voy a hacer para una enciclopedia geográfica una voy a recoger unos datos sobre un país y donde dice densidad de población por religión pongo hay un 30% de budistas porque he contado cuánta gente tiene una camisa o una prenda de vestir color naranja no porque se lo he preguntado no porque han hecho algún tipo de ceremonia que esté escrita en alguna parte así lo he visto y como lo he visto naranja budista punto eso no o sea vamos a ver estas no son cosas serias estamos hablando de cosas serísimas se necesitaría más seriedad cuando se este cuando se tratan yo creo que de verdad hubiera que hacer una averiguación sobre esto que si hay denuncia falsa no sé si por defecto o por este indicación superficial o para así superficiales o sea detectada mecánicamente detectada de una forma este de una forma muy así como si como si se tratara de un ordenador que trabaja ahí que este recoge datos sin escuchar a la persona que pone la denuncia sin escuchar sin considerar lo que está denunciando cuáles son las características de la cuestión etc incluso supongo que un ordenador lo haría mejor lo haría mejor porque no tiene no hace preferencia queriendo si la hace lo hace por error pero quizá no se equivoque tanto así que a este punto de verdad que me parece preocupante no sé si alguien opina igual que yo y si algún día se hará algo gracias por escuchar chao bueno no he dicho mi nombre si aparece aquí ok bien no porque si no parece así como un poco una crítica anónima que no era la idea ahora voy a poner esto en mi canal y va a ser parte de mi canal bueno gracias por escuchar no es así no es no es no es así